Escúchala, báilala, básala La cumbia Cholula Miguel Martínez es otro rollo Venga la cumbia, la cumbia Cholula El más sabroso Escúchala, báilala Venga la cumbia Ahí Suelta Que suelta Oye la cumbia Cholula Vamos a ver Vamos a ver La cumbia Cholula La cumbia Cholula Suena, dice Niños Callejeros El Chore y el Ogro Dos Pagrado y deliz Alfredo y Negro José Van con así sabor por Cholula Niños Callejeros En la calle presentamos En mi barrio La iglesia, mi religión En los bailes internacionales Príncipe del Sabor Banda Solidera Hoy de puro corazón El Mota Yami Para Michelle Nayeli Para Michelle Nayeli Adelante Anet Pablo Jorge Pati Ojos Yayo Perico Yoche En internacional Tadeo Hoy y siempre Vamos a ver 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 Para Copil Para Uri El Cotorro Vale Copil En sendero En Malilla En chino En el distrito federal Miguel Martínez Es Evangelito Jorgito Pascualito La gente de Coronaco Siempre adicta El Miguelón Desde Puerta El más sabroso César Le de su gusto Una pasión La sangre del corazón Chamacos de Molinito Santa Cruz Una gran estación Para El Yus El Tomate El Pollo El Tibi Aldo Mata Cuba Marca Calas David DJ Juárez Siempre contigo Miguel Martínez Vamos a ver Dice Bananeo y Karen Pequeños tres naces Santibón Váinala Sabroso Váinala Todos los escenarios del sabor Para el Cherokee de la popular El Muñeco Sabor Paddy El Pequeño Chino Van de Rocino Pantera Y Baby La Hermosa Bambi Paume Botegger Uba Yeye Néstor Dani El Cromo Sabor Jersey Ruido de Zayni Jugo Mi Miguel Martínez El Tupo El Tupo Todos los escenarios Toda la banderita Aferrada de Puebla Pibes Señor cara de papa Esta noche para Angelito Jorgito La gente de Coronejo Para Niggis De las Niñas Killer Juan el Buentino Ávila Los Pimpompes Guardia César del Gumer Blancocitos Cruz Y Lupita Sexy Sabroso El más sabroso ¡Más sabroso! Vegas Para Justin Michel Marisol Alejandro Y Loba Un cigüero Para King Compas Cual pariente Cachiporra El Julio Loba El Charugo Rull El Rumen Paloma Rondán Para Juanito Pérez Flores Galleta Chato Álvarez Esa actualización SJT Miguel Martínez Sacuritas Tadeo Cumbia 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 Le llegó el rollo Rubén Y Paquito Ley No queremos Besos Muchos menos Abrazos Son las lluvias De sobravizazo Agri Cibiasi Boni Primo Márquez El más sabroso El Miguel Le mandamos un saludo Para mi amor Aquel que cerró mi corazón Dile que loco Con todo mi amor Para ti mi chaparrito solidero De tu chaparrita solidera El amor Miguel Martínez Miguel Martínez Ojo Cumbia 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 Venga para salir los réplics Todos los negros pero seguros El más sabroso Miguel Martínez Para el Iván y Lefa 3 Para los carnalocos Si hemos sido locos Hechos de Paco y el Tolín Nano Perón Yaisa Yair Vale Lo bueno ¿Pasabremos? ¿Qué parece? No No v ¿Pasabremos? ¿Pasabremos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!